Música Con un fuerte aplauso recibimos la categoría Baby en su desfile de traje de baño Candidata número 1 Música Baby en el agua Ella es Camila Bosta Cuenta con 6 años de edad, tuvo bien cantar, bailar y jugar Candidata número 2 Cara Bobo Ella es Antonina Lárez Cuenta con 6 años de edad, tuvo bien cantar, bailar y modelar Candidata número 3 Distrito Capital Ella es Evangeline Swann Cuenta con 4 años de edad, tuvo bien patinar, bailar y cantar Candidata número 4 Distrito Capital ¡Bravo! 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 Ella es Arianna Salero Cuenta con 6 años y su comisor, bailar y modelar Candidata número 5 Candidata número 5 Candidata número 5 Baby Miranda Ella es Carlo 7 Ella es Sucribón Ella es Judas camisor Candidata número 6 Sucre Ella es Nancy Fernández Cuenta con 5 años y sus hobbies son practicar natación y fútbol Número 7 Baby Barba Ella es Vanessa Fierro Cuenta con 7 años Su gobierno es modelar y bailar Candidata número 8 Ella es Sharon Farías Cuenta con 6 años y sus hobbies son cantar, bailar y jugar Y con Julia recibamos como un fuerte aplauso al grupo completo de la categoría Baby ¡Aplausos! 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 ¡Nos despedimos y recibamos de la categoría Mini! ¡Recibamos un fuerte aplauso de la categoría Mini! ¡Candidata número uno! ¡Arabua! ¡Ella es Antonera de la Vega! ¡Cuenta por ocho años y su joven son modelar y bailar! ¡Bien! ¡Candidata número dos! Miri Frito Capita Ella es Natalia Amé Cuenta con 10 años de edad Mi mamito Envolta y actúa Caminata número 3 Falcón Ella es Cristina Sánchez Cuenta con 10 años Y convirtió bailar, actuar y modelar Caminata número 4 Femi Miranga Ella es Valentina Guzmán Cuenta con 10 años de edad Su movición bailar y modelar Candidata número 6 Nueva Esparta Candidata número 5 Monada Ella es Natalia Gasperini Cuenta con 7 años Y su hobby son Cantar y modelar Candidata número 6 Minus Nueva Esparta Cuenta con 9 años de edad Su movición bailar y modelar Candidata número 7 Trujillo Trujillo Ella es Jordana Renoso Cuenta con 10 años de edad Y su hobby son patinar y bailar Patinar y bailar Candidata número 8 Miki Vargas Ella es Natalia Gasperini Cuenta con 9 años de edad Su hobby son cantar y modelar Candidata número 9 Zulia Ella es la Marta Martínez Cuenta con 10 años de edad Y su hobby son Arcelinazas y Atrobacia Y con Zulia Recibimos el grupo completo de las candidatas Y con Zulia El grupo salió al lumán ¡Júôla! ¡Ya quieren sus favoritos! Ella es Ella es ¡Suscríbete al canal! ¡Candidata número uno! Pretín Amazonas Ella es Gloria de Luz Cuenta con once años de edad Su movilidad, bailar y bailar ¡Candidata número dos! Pretín Calabón Ella es Whitey Cuenta con trece años Y su movilidad, practicar gimnasia y bailar ¡Candidata número tres! ¡Falco! ¡Bravo Cecilia! Ella es Cecilia Reyes Cuenta con trece años de edad Su movilidad, bailar y cantar ¡Candidata número cuatro! ¡Candidata número cuatro! Pretín Menos Ella es Valeria Moreno Cuenta con once años Su movilidad, bailar y bailar ¡Candidata número cinco! ¡Candidata número cinco! ¡Miranda! Ella es Nicole Sprat Cuenta con once años de edad Su jovizo, bailar y maquillarse. Candidata número 6, Yara Mui. Ella es el entero cabracho. Cuenta con 13 años y su jovizo, dibujar y bailar. Candidata número 7, Zulia. Ella es Camila Isea. Cuenta con 12 años de edad. Subo visto bailar y hacer manualidades. Y con Zulia recibimos al grupo completo de la categoría Fretil. En su salida, Grupa A. ¿Ya tienen sus favoritas? Y ya son Amazonas, Carabobo, Panbobo, Medio, Miranda, Yarafui y Zulia. Las dos seguimos y nos dejamos de copa en pie. ¡Suscríbete al canal!